Este es el análisis que podemos hacer a bote pronto. El equipo sabe lo que hablamos dentro. Tenemos que ser todos responsables de lo que nos jugamos, responsables de dónde estoy y a lo que he venido. Entonces, si es verdad que lo que se denota es que la primera situación en contra, el equipo le resurge la memoria, le resurge el pasado y una situación complicada le está costando. Pero, aun así, no me ha gustado, porque aunque tácticamente, que no es el caso, no estás bien, pero las intensidades, la concentración, la personalidad, el criterio de juego, el tener responsabilidades en el terreno de juego, eso es innegociable. Todo partido tiene una fotografía. Se fotografía el equipo, se fotografía los entrenadores y los jugadores. Y está claro que hay aquí mucho trabajo. A mí cada vez me quedan claros muchísimos conceptos positivos que tiene este equipo, pero también me quedan claros muchísimas carencias que tiene el equipo. Aun así, nos ha costado salir de presiones, nos ha costado filtrar por dentro, hemos tenido poca movilidad. Las jugadas que han sido goles de ellos, independientemente de que tenían control total del partido, creo que son errores muy, muy, muy importantes de nosotros. Contundencias, concentración, cerradas por dentro, últimos metros. Cualquier disputa era de un jugador de balear, cualquier segunda jugada era de un jugador de balear. Había tres jugadores nuestros, uno de ellos y salían. Las ocasiones que hemos tenido de llegar alguna por banda, los centros no han sido centros con posibilidad de remate. En fin, un partido que nos han superado en todo, que hay que aceptarlo, que hay que darle la mano al rival y que lo único que queda es trabajar sin mirar el reloj. Se está muy acostumbrado a mirar el reloj a... Es que llevamos tres horas, es que hay dos horas de vídeo, es que... ¿no? La alineación de hoy, bajo mi punto de vista, ha sido como una continuidad al gran trabajo de la semana pasada, con el Tarragón. Pero realmente esa personalidad que se mostró allí, hoy, hoy, no ha apostado, eso hay un cambio en el parámetro. Sí, 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 y lo hemos referido. O sea, una de las cosas que no nos podemos traicionar, por lo menos a un equipo que entrena a salvavallesta, es las intensidades, la concentración, el salir desde el minuto uno, pues, a ir a por el partido. Y ahí englobamos muchísimos conceptos de fútbol, desde la comunicación... Bueno, miles, miles, es hablar por hablar. Entonces, bueno, todo esto es recapacitar, ver, analizar desde lo más frío posible y el jugador, pues, ya sabes, aquí se le da la oportunidad, que está en el campo y la sigue aprovechando, distintamente que haya cambios por estrategia de partidos, pero quien la pierde, quien no la aproveche y la pierde, pues ya está. Vuelvo a repetir, yo creo que el equipo está claro que tiene, como todos los equipos, pero bueno, salta a la vista muchas cosas, pero también creo que tiene una plantilla importante como para hacer muchísimas cosas, incluso no venirse abajo en situaciones, digamos, de un primer palo o un gol recibido. Pero no hemos ofrecido hoy absolutamente nada. Entonces, yo por intentar elevar el ánimo de alguna manera, si te digo que sí puede rescatar algo positivo, algo que sea algo que te sirva como un impulso, bueno, no te hagas más o menos con esto... Hombre, por decirte algo positivo, yo creo que todos, todos, teníamos que habernos fijado un poquito en las intensidades de Chacartegui, en ir 3-0 y en seguir el tío pum, 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 y como se ha cargado positivo, yo creo que ha sido el jugador que, bueno, que por lo menos ha mantenido ahí un poco la situación. Pero no podemos cometer fallos individuales tan importantes, tan importantes. Yo no miro para atrás, no sé lo que ha habido, está claro que llevamos poco tiempo, que mi idea de fútbol y mi idea de entreno y mi idea de expresarse en el campo requiere tiempo, porque sí, pero esto es una carrera que ya empezó y que hay que empezar a situarse arriba. Yo puedo perder, porque voy a ganar, voy a empatar y voy a perder, pero quiero perder con jugadores, con equipo que, pase lo que pase, se muestran en el campo mucho más intensos, mucho más concentrados, con mucha más personalidad, el que tiene que jugar el balón que lo juegue, el que tiene que bregar... No hemos ganado ningún duelo, las intensidades de los centrales del Balear es increíble, los controles, los pases... Ha habido momentos que me ha parecido un equipo de fútbol profesional que un equipo de juveniles. Y yo, para bueno, para malo, no voy a vender una cabra aquí delante de los micrófonos. Esto es lo que hay y todos tenemos responsabilidad. Llega un momento que si salen bien, todo bien, y si salen mal, pues lo típico, cortarán al entrenador, esto es parte de nuestra presión, la acepto, es así, pero todos tenemos nuestras responsabilidades. Salga bien o salga mal, tú tienes que acatar las tuyas, cada uno lo suyo, y esto es... Bueno, eso fue una cosa... Esos son comentarios que además la gente sabe perfectamente en muchas ocasiones como soy, y lo que nadie tiene claro es que es el mejor equipo de la categoría, con un presupuesto, unas fichas importantes, y tiene jugadores que muchos pueden estar en otra situación. Y hoy sí ha sido el Valle de Muni. Para nosotros, bueno, hoy lo que hay que hacer es, señores, nos habéis aplastado, aplastado, y nosotros a trabajar y disfrutar de un maravilloso domingo en esta grandísima isla.